¿Por qué te metieron a vos? Ah, me agarraron ahí, tomado, con el auto, lleno de droga y toda esa mierda, igual. Ah, bueno, a mí por algo más leve, algo tranquilo. Ah, ¿qué sería tranquilo? Triplo homicidio, violación cuádruple, asesinato a niños inocentes, incendio un orfanato y maté a cinco enfermeros en un hospital, después agarré la cura del coronavirus, la tiré a la basura, la rompí toda para que nadie se cure y me cogí un chino. La re puta madre. Oh, tranquilo que tenés guardapalda, nene, eh. Sí, me siento, hoy re desde el patrón. Vito, muchacho acá, violenlo, violenlo. Uh, mía, no te veis tan frente mío que se me despierta el Bull Terrier. No, 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 que se me para la happy, quise decir. No, 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 eso no era, eso no era. Que se me despierta el pepino. Uy, la puta madre, no me puedo arreglar. Eh, que me, que me, que se me, que soy una tormenta de leche. ¡Ah, no! ¡No! Siempre me pasa lo mismo, la concha de tu madre, no puedo hablar con una piba, que la cago, loco. La puta que me revin parió, loco, así no voy a coger más, no voy a coger más, ya está, ya me a avisar, loco. Que tu número lo tengo. Pero no me hay hablado, Bull Terrier. A ver, po weona, culia, zapa, rechuchona. Un mensajito. A ver, su para la pijula. Apúre, apúre, que tengo, tengo planes, tengo planes. Uh, no lo tengo, Bulluda. No lo teñis, po weona, ¿no veis? No lo teñis, no lo teñis, po weona, ahí. Da, dame tu número. A ver, po weona, ahí, ahí te doy. No vale que sí, todo al verde, todo al verde, loco, ¿te pensás que no tengo suerte? Tengo toda la suerte del mundo, yo, ey, 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 ojo, ojo, ¡tomá! ¡Tomá! ¡Tomá la concha de tu madre! No, 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 mil disculpas, eh. No, what the fuck, che, eso es un tiktok, eh, un tiktok que tengo. No, no, eso es un tiktok, yo soy tiktoker, mil disculpas, soy tiktoker, soy tiktoker. No, 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 loco, soy tiktoker. Ahí está, gato, me reparo de mal, ¿qué onda, eh? ¡No, pará! Eh, mi cuerpo es mi temple, gato. ¡Pará! ¡Pará! ¡No me la conté, no me la conté, no! ¡No, pará! No, me la conté que no hay luz. No, me la conté que estoy solari. No, ¿y esa luz? Uy, amigo, pará que me agarran mío, en serio. ¡Ay, me cagué todo, amigo! ¡Me cagué todo, de verdad! ¡Ah, ah, ah! ¡Me cagué, amigo, me cagué todo! Olvidate, tirando fachas por la street. Estoy acá con un compañero que acaba de llegar al aeropuerto, ¿viste? Lo estoy ayudando ahí, pobrecito. Nació pelado y sin muñones, y con 45 años. ¿A la verga? ¿Es simpático como tú? Claro, exactamente como yo, guiño, guiño. Guiño, guiño. ¡Cucha de tu madre! ¡Lo choquea que te vuelo la cabeza, compañero! Mi mecánico de confianza, el camello. Última vez, ¿eh? La tercera... La tercera resentida, decía mi abuelo, todo pasado de merca en el hospital. Bancame un toque. Olvidate, loco. Olvidate que tan no fallo. Olvidate que llevo. Olvidate que llevo hasta allá. Olvidate que llegué. No me la conté que no llegué ni a palo. La concha de tu madre. Para que te limpio las lágrimas que te dejó el bebé. Jamás te van a volver a hacer daño, ¿sabes? Mientras yo estoy acá. Volvés a tirarle el hogar a mi mujer y te parto. ¡Uy, mirá cómo le toco la pechuga! ¡No, no me la conté! ¡No, estoy re atrevido, compañero! ¡No, no, no! Mirá, le estoy corriendo todo el maquillaje. ¡No, no! ¡Uy, más abajo! ¡No me la conté! ¡No me la conté! Creo que pasé la raya, perito de la Coba Klein, ¿eh? Creo que entraste en la raya, rojo, no. ¡No me la conté que bardié! ¡No me la conté que bajaste! ¡No! ¡Uh! ¡No me la conté que dejaste de sangrar justito! ¡Para que le reviso la bujea a tu germu! ¡Le reviso la bujea a tu germu! ¡Uh! ¡Te has roto eso, eh! ¡Te has roto eso, eh! ¡Ah, bueno! ¡Me voy! ¡Van acá que dibujo un pene con tu sangre! ¡Te sabes esa canción, la mano de Dios! ¡Uh, mirá, mirá! ¡Un huevo, el tronco! ¡Me falta el otro huevo! ¡No, mirá! ¡Conté que dejaste de sangrar justito! ¡Veá mi obra de arte! ¡Casi que se completa, eh! ¡A ver si te pones las pilas y empiezas a sangrar, compañero! ¡A ver! ¡Rosa, viste! ¡No quiero pasar el buen sacado con los presos! ¡Ahí tiene el baño! ¡Está bien, pero no me mire, eh! ¡Mire para otro lado! ¡No lo miro, no lo miro! ¡Payaso Plim Plim por tu cumple! ¡Vamos! ¡Tu hijo adoptivo! ¿Qué? ¡Ahí le dijo a su hijo semi-adoptivo! ¡No, no! Este no es mi hijo, este es una víctima. Digo, este es mi hijo. ¡Vamos, hijo! ¿Cómo que una víctima? ¡Vamos, hijo! ¡Que te voy a hacer vela de estrella! ¡Yo te adopto si querés, pero... ¡No, no, tranquilo! ¡Lo voy a llevar con ese payaso Plim Plim! ¡Vos dejás romper la bola, compañero! ¡Ah, mentira! ¡Amigo, no! ¡No, tírenle a esa llama! ¡Amigo! ¡No, para, para, para! ¡No, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, amigo! ¡Me van a matar! ¡No me la conté! ¡Papá, me quemo, papá! ¡No, se quema el niño! ¡Se quema el niño! ¡Tranquilo, niño! ¡Yo te dejaré que no sufras! ¡No sufras, niño! ¡No sufras, no sufras! Ojalá tuviera una madre así, pero no. Mi madre es un caballo. ¿Un caballo? ¿Un poni? ¿O un licorio o no un licorio? Un licorio, reina. ¡Uh, para que está ahí capacitado! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por favor, machenme! ¡Echo más ocho! ¡Comeis de mi cocha! ¡No me la conté que está la borra! ¡No me la conté que está la borra! ¡No me la conté! ¡No me la conté que... ¡No me la conté que me escondí repiola! ¡Uy, no! ¡Se me revé! ¡Un chato madre! ¡Uy, no! ¡Está al lado mío! ¡No! Olvídate que el escurridizo Johnson lo hizo de nuevo, eh. Olvídate que el escurridizo Johnson lo hizo de nuevo, mirá. ¡Ja! Tendrás que chupar pene, calvo. ¡Jabén se atrapalás el escurridizo Johnson otra vez! ¡Pepe! ¿Y para qué vienen aquí? ¡Que ahí no se puede comprar nada! ¡No, pero vamos a robarle! ¡Disculpe, señor, con todo respeto! ¿Podría robarle? ¡Ja! ¡Un tipo de pocas palabras! Tranquilo, Pepe, yo te enseño cómo se hace esto. ¡Ah, para, gato! ¡Ve! ¡Me la re hizo el gil! ¡Olvídate! ¡Hola, guapo! ¿Dónde crees que pagas con esa facha? ¡Oh, sí! ¡Eres muy guapo! Fue una lástima despediciar todo ese talento y esa belleza en una mujer, ¿no? ¡Yo sé más lo que te puede gustar a ti! ¿Quieres tomar un trago? ¡Anda, no seas tímido! ¡Sólo diviértete! ¡Déjate llevar! ¡Déjate llevar por el Oji! ¡Baja tu mano lentamente! ¡Oh, sí! ¡Justo ahí! ¡Justo ahí! ¡Oh, sí! ¡Tócala! ¡Oh! ¡No se piensa a qué me refiero, perra! ¡Tú con mi mano! ¡Vamos! ¡Es como una estrella fugaz! ¡Eh, eh, eh! ¡Epa! ¿Qué pasó, compañero? ¡Qué linda se consa en familia, ¿no? ¡Pepe! Un dominguito de secuestro, tranquilo, asesinato... ¡Es sábado! ¡Ah, es sábado! Bueno, es lo mismo, Pepe. ¡Ahí adelante! A mí sí, sí. Siempre soñé con ir a secuestrar a gente con mi hijo. ¡Más vale que sí! ¡Que me pega solo, boludo! ¡Concha de su madre, amigo! ¿Cómo voy a matar a un inocente, loco? ¡Concha de mi madre, amigo! ¡What the fuck, amigo! ¡No me la conté que maté a Machete! ¡No te lo puedo creer! ¡Amigo, maté a Machete! ¡No, amigo! ¡Soy una p***! ¡Eh! La Shaker a un niño es una verdadera china, guacha. ¡Eh! ¡Muchachota, traga la leche! ¡Chupa la pipa! ¡Tu culito saca ya, manigra! ¡Olvídate que sí, China! ¡Por tu culpa estamos todos en cuarentena, hija de p***! ¡Todos en cuarentena por tu p***! ¡La concha de tu madre, eh! ¡Te saca tu moco! ¡Eh, tremenda p***! ¡Tremenda, gorda, hija de mil p***! ¡Tremenda, gorda, hija de mil p***! ¡Señor Sheriff! ¡Eh, ve cómo lo entrené al niño! ¡Le dio un toque de merca y hace lo que yo le digo! ¡Señor Mbappé, mi otro padre me enseñó a hacer esto! ¡Quiero ver, compañero, cuéntame! ¡Me dijo que se lo haga a toda la gente que vea! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ese señal de respeto! ¡Yo se lo enseñé! ¡No, eso está p***! ¡Se los oído! ¡La concha de su madre! ¡Te recordaremos, Simba! ¡Sí, Simba! ¡Sin vaselina te voy a dar un pelito blanco! ¡Apenas vuelvo! ¡Ah, esperame acá! ¡La concha de tu madre! ¡Ja, ja, ja!